Vale. Belén, te voy a echar la bronca. Seis años para darme esta entrevista. Sí, Kiko, pero yo he dado muchas entrevistas, pero esta es la entrevista. Voy a hablar de todo y de todos. Ah, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y un saludo para todos los lectores de ¿Qué me dices? Un besito.